¡De una, de una sale! El skate. Los primeros patinadores surgieron a finales de 1940 por surfistas de California que durante los días sin olas no podían practicar su deporte favorito. Y así comenzó una invasión de las calles y las piscinas vacías de Los Ángeles en una cultura que sigue durando hasta nuestros días. Esta moda, nacida a mediados del siglo XX, se extiende y llega a muchos rincones de España, como es el caso de Zamora, de la mano de Calma Chicha Skateboarders Collective, donde la cultura por las tablas con ruedas impregna cada uno de los aspectos de este colectivo. Bueno, yo llevo patinando, empecé en 1991, o sea, que llevo casi, bueno, casi 31 años o 32 años encima del patín. Luego tengo un estudio de diseño y empecé a diseñar también en el año 2000, o sea, hace 20 años. Y es verdad que el tema del skate es un tema muy creativo, ya no solo por todos los gráficos de las tablas, por todos los gráficos de la ropa, sino porque muchos skaters luego, cuando nos hemos hecho mayores, nuestra profesión es un tema creativo. Tanto diseñadores, fotógrafos, ilustradores... La verdad es que es increíble toda la gente que luego se ha dedicado a ello. Y bueno, en 2011 empezamos un poco lo que es Calma Chicha, porque fue a raíz de un vídeo que hicimos entre cuatro amigos y a raíz de ahí lo que empezó como una broma, pues ahora mismo se ha convertido en una pequeñita marca de un colectivo, de que estamos muchos skaters de Zamora y de otros sitios que no son de Zamora metidos, y que tenemos nuestra ropa, nuestras tablas y hacemos vídeos, publicaciones, campeonatos... Las labores como grupo se quedan cortas con el tiempo y por una serie de casualidades comienzan a impartir clases gratuitas en el skatepark de la propia ciudad. Aunque sin olvidar las raíces urbanas donde comenzó todo. Yo tengo una hija, bueno ahora mismo va a ser siete años, pero desde el verano pasado con cinco años ya quería empezar a patinar y venía conmigo. Es verdad que siempre ha venido conmigo al skatepark, desde que tenía un año y medio o dos años siempre ha venido conmigo. Cuando empezó a patinar puse algún vídeo en el Instagram y algún amigo dijo, hola pues mi hija también quiere, me dijo que guay que estéis dando clase, entre comillas, y nos juntamos pues los hijos de algunos amigos para patinar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que un día que estábamos aquí en el skatepark se nos acercaron dos o tres chicas más que si estábamos dando clase, entonces dijimos joder pues puede ser una buena una buena idea empezar a dar a dar clases y que empieza a patinar más gente y dijimos venga pues vamos a ponerlo en nuestras redes como que empezamos a dar clases gratuitas y empezamos en finales de mayo creo. Finales de mayo se apuntaron 8 o 9 niños y bueno hay gente mayor también viene gente mayor y ahora mismo la última clase hemos tenido 31 o sea que que la verdad es que ha sido un éxito rotundo de llegar el sábado hace dos sábados cuando hemos estado aquí ver el skatepark con tanto a tanta gente porque claro vienen los niños, vienen los padres, vienen los abuelos a verles y la verdad es que joder da mucha satisfacción eso ¿no? de... Es que no se podría dar solo un consejo el único consejo que se puede dar es que patina para pasártelo bien que es lo que siempre lo que siempre hemos hecho nosotros es muy frustrante porque si tú quieres dedicarte a ello o cosas así es prácticamente imposible o sea es muy 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 difícil es es una actividad dificilísima o sea yo ya te digo llevo patinando más de 30 años y hay días que no me sale un truco que le hacía 35 pero bueno antes me enfadaba más conmigo mismo y ahora ya bueno con la con la madurez pues ya lo ves de otra manera y aquí no se compite contra nadie al revés siempre aplaudimos a todos nuestros amigos incluso si vamos a algún campeonato y competimos contra ellos que los que son nuestros amigos si nos ganan es que nos alegramos por ello el verdadero skate es en ese street es que yo no lo concibo yo ahora por mi edad pues mira tengo que patinar en skate park porque no me gusta correr ante la policía ya lógicamente pero para mí luego respeto todos los tipos de skate hay skate de rampa skate de bowl skate de skate park para mí el que más me gusta es el street por la libertad que te da patinar en algo que no está hecho para ello y que son virales es que mola mucho más es que no es lo mismo hacer un truco en unas escaleras de un metro de una plaza que hacerlo en un skate park tú si te fijas en los vídeos de las grandes marcas sobre los grandes profesionales todos están hechos en street nadie graba en un skate park porque no luce igual y nosotros nos movemos mucho cuando queremos grabar algún vídeo para nosotros yo de hecho estoy planeando hacer un vídeo en unos entre el año que viene y el siguiente ya estoy buscando localizaciones en ciudades distintas para grabarme allí la evolución de esta cultura no se detiene en modas cíclicas o como fue al principio un movimiento underground sino que este año en concreto da un paso más y junto a otras especialidades se convierte en deporte olímpico siempre ha habido altibajos en la cultura del skate yo cuando empecé en el año 91 es verdad que claro que que es que el skate era en la calle está claro no está no era ni un pabellón ni en un campo delimitado ni nada así y la calle tiene sus cosas normalmente encima nosotros patinamos donde estaban todos los yonkis era un poco era un poco chungo en el ambiente pero bueno no sólo en zamora en salamanca en valladolid en madrid en barcelona siempre ha sido pues en plazas y en la calle hemos pasado todo todo el tiempo en la calle pienso lo que te hacía pues pues vestir de una manera y ser lo underground que era ahora es verdad que que ha cambiado mucho porque se metieron también las grandes marcas y bueno lo ha hecho un poquito más global y hay mucha gente que lo tiene como un propio deporte no es como como en la época de los 90 cuando yo empecé a patinar que nosotros vestíamos íbamos con la misma gente escuchamos la misma música es que era como una tribu realmente hay cosas positivas y otras cosas negativas es que yo desde cuando empecé bueno y 15 años después y nunca me imaginé que el skate podría ser olímpico por eso mismo porque es que no lo veo como como un deporte no entiendo que haya skaters que no puedan ir porque fumar fumar no te va a hacer no te va a hacer que mejores en el skate pero bueno por el control antidoping y por esas cosas no no hay un skater lo veo como alguien creativo como como alguien que se monta en el skate para para evadirse de todo lo demás para estar con sus amigos y todo eso ahora mismo es que son atletas y los ves como entrenan en centros de técnica tecnificación pues bueno si eso va a traer más skate para atraer más gente y va a traer más marcas y más cosas pues lo veo bien en ese punto pero ha perdido toda la esencia del cómo empezó entonces por eso la balanza yo personalmente para mí la balanza pesa pesa más underground que el deporte lo que creo que va a cambiar para mejor es que el mundo femenino que va a entrar muy de lleno hay alguna niña sobre todo alguna niña que se llama raiza leal brasileña de 13 años que es una flipada como patina o sea es increíble no ha habido nunca ese nivel en chicas y es verdad porque antes había alguna chica siempre ha habido alguna chica no pero se notaba como como que era chica y no se le daba el valor que se le debería dar entonces el valor ese de igualdad de que patine tanto una chica como un chico creo que se va a ser él el cambio más grande que va a sufrir el skate cuestión de skate park también porque casi todos los ayuntamientos ahora en casi todas las ciudades hay varios skate park en muchísimos pueblos hay skate park que cada vez estás viendo a gente haciendo unos trucos que antes eran inimaginables sobre todo a unas edades mucho más temprana están viniendo también la segunda generación de skaters de la familia que los hijos de skaters que desde muy pequeños lo han lo han cogido y ahora mismos que son auténticas máquinas y espero que sigan un poco la idea que tienen sus padres sobre el skate jinetes del asfalto comprometidos con las nuevas generaciones que no olvidan las raíces de donde proviene esta cultura y que seguirán conquistando las calles y parques a través de la industria la formación y el deporte y ahora lo que todos esperaba es en mi caso me hará falta practicar mucho más